Yo sé que es muy fuerte lo que está pasando Somos conscientes de que una pandemia nos está atacando Nos está matando la esperanza, el tiempo avanza Y al hermano no hay que darle la mano por desconfianza Hasta donde hemos llegado y no nos hemos dado cuenta Que el COVID-19 ya estaba planeado Ahora aquí encerrados, preocupados Mamá y papá eran empleados Y ya no hay money pa'l mercado Qué situación tan dura, ¿no? La mayoría espera una vacuna Porque dicen que esa es la cura Mientras tanto muere gente y muere gente que Lamentablemente no se le hace sepultura No temas si el dolor se hace mucho mayor Con tu fe en Dios Que no se rompa con su amor Nunca te fallará Nunca te decepcionará Oh, 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 oh Hey Ya vendrán con nada mejor Hoy tampoco fue tu día No te preocupes, brother Que así estamos la mayoría Pero mantente positivo siempre Que de nuestro lado siempre Va a estar el rey de la sabiduría Abre tu mente y despierta por favor Que no hay nada más grande y poderoso Que el amor de Dios Somos hijos de él Y por obvia razón Debemos ser más fuertes Sin tener más fe en la oración Demos lo poco que tenemos al que lo necesita No te preocupes que Dios provee lo que le solicitas Y en mi opinión la solución no está en la creación de un hombre La solución es Dios nombre sobre todo nombre No te mazzy el dolor Con tu fe en Dios Que teza vergüenza Que no se rompa con su amor Nunca te fallará Nunca te decepcionará Oh, 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 oh Hey Ya vendrán mañana mejor No te mazzy el dolor Se hace mucho mayor Pon tu fe en Dios Que nos arropa con su amor Nunca te fallará Nunca te decepcionará Hey, ya vendrá un mañana mejor Menos y el dolor Y aunque ande en valles de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo No te sientas débil que eres hijo del rey